qué tal amigas y amigos de su canal de siempre el universo y algo más a continuación les presentaré parte de las imágenes recolectadas por el telescopio espacial hobo en su cumpleaños número 30 pero antes una breve descripción del principal ojo que nos representa en el espacio y nos trae información gráfica de este maravilloso mundo desconocido para nosotros antes de iniciar les recuerdo sintonizar el programa astronomía para todos por la web www amistad 10 90 puntocom dirigido por el astrónomo dominicano ramón cáceres gran colaborador de este canal el telescopio espacial hobo o simplemente hobo es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera en órbita circular alrededor del planeta tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar con un período orbital entre 96 y 97 minutos bautizado en honor al astrónomo edwin hobo el cual fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión sts 31 como un proyecto conjunto de la nasa y de la agencia espacial europea y la espacial europea inaugurando el programa de grandes observatorios el hobo explora el universo las 24 horas del día los siete días de la semana desde hace 30 años para brindarnos las mejores imágenes del universo la nasa celebra el aniversario 30 de la puesta en órbita del telescopio espacial hobo lanzando al espacio el 24 de abril de 1990 a bordo del transbordador espacial discovery por motivos de la fiesta de cumpleaños la nasa ha puesto a circular una gran cantidad de imágenes impresionantes tomadas por el hobo durante toda su trayectoria por el espacio la nitidez con que el hobo nos muestra las imágenes se debe a que está fuera de la turbulencia atmosférica y por tanto las imágenes no se distorsionan nuevamente reitero la fuente de todas las imágenes que se mostrarán a continuación es de la nasa junto con cada imagen mostraremos una breve descripción de la parte del universo que éstas representan el orden en que aparecerán nos representa grado de mayor o menor importancia sólo vamos a observar la impresionante belleza de nuestro inmenso universo comencemos esta representa simbólicamente la imagen de una mariposa que al parecer sale de la muerte de una estrella una burbuja gaseosa en el núcleo de la galaxia ngc 30 79 es una galaxia espiral que se encuentra a 50 millones de años luz de distancia en dirección a la constelación de la osa mayor gas y polvo en el proceso de creación de estrellas en la nebulosa del cono ngc 22 64 ubicada en la constelación de monóceros a una distancia de 2700 años luz de la tierra la hamburguesa de gómez nebulosa situada en la constelación de sagitario a una distancia de seis mil quinientos años luz turbulento viento de estrellas en una galaxia enana situada a 163 mil años luz captada el día del cumpleaños del robo 24 de abril del año 2020 impresionante imagen de la estrella v 838 monocerotis es una estrella variable situada en la constelación de monóceros a 144 años luz del sol nacimiento de una estrella en la galaxia m 33 ubicada a 30 mil años luz de distancia polvo alrededor de la galaxia del ojo negro es una galaxia espiral ubicada en la constelación de coma berenice a 24 millones de años luz burbuja interestelar n 44 f que crece cerca de la galaxia de andrómeda uno de los pilares de la nebulosa del águila m 16 ubicada a 7 mil años luz de la tierra las tormentas de júpiter es una enorme tormenta ovalada ubicada ubicada en el hemisferio sur del planeta gaseoso supernova que se asemeja a un adorno de navidad nebulosa esquimo ngc 23 92 es una nebulosa planetaria en la constelación de géminis se encuentra según autores a unos 3000 o 5000 años luz de distancia de la tierra centro de la nebulosa de orión es una nebulosa disfusa situada al sur del cinturón de orión a una distancia de 1344 años luz los pilares de la creación en la nebulosa del águila situada a 7000 años luz de distancia de la tierra centro de la galaxia n gc 1808 ubicada en la constelación de columba impresionante galaxia espiral de andrómeda también conocida como m 31 gigante nebulosa ngc 3603 es un cúmulo abierto de estrellas situado en la constelación de carina en la vía galáctea a unos 20 mil años luz de distancia del sistema solar nebulosa cabeza de caballo es una nube de gas fría y oscura situada a unos 1500 años luz de la tierra al sur del extremo izquierdo del cinturón de orión galaxia del cigarro m 82 es una galaxia irregular alargada y estrecha ubicada en la constelación de la osa mayor a 11.42 millones de años luz nebulosa del nuevo es un tipo de nebulosa de reflexión ubicada en la constelación de cygnus a unos 3000 años luz de la tierra hobo 5 nebulosa planetaria con glóbulos hasta aquí el desfile de estas maravillosas imágenes captadas por el telescopio espacial hobo y facilitadas por la nasa desde su lanzamiento hasta el día de su cumpleaños espero que sirva de conocimiento general para todos y que les haya gustado de ser así suscríbanse si aún no lo han hecho comenten y compartan con sus amigos gracias una vez más por visitar el canal y nos comunicamos en una próxima ocasión un saludo